Hola amigos espero que estén bien hoy les hago una receta muy fácil y nutritiva de hacer un ají de calabaza con queso a continuación les presento los ingredientes vamos a utilizar una calabaza entera aproximadamente de un kilo vamos a utilizar tres papas amarillas y tres papas blancas de cucharadita de cibarita dos cucharadas de pimentón molido media cebolla cortada en cuadraditos una cucharada de ajos molido un cuarto de queso entero aceite vegetal y sal al gusto ahora amigos de la calabaza vamos a comenzar partiendo por la mitad en dos partes ahora amigos en cada parte la vamos a pasar a cortar en rodajas seguimos cortando amigos así vamos a terminar con las dos partes amigos ahora amigos con el cuchillo lo vamos a sacar la cáscara de cada rodaja una por una iremos sacando ahora amigos luego de sacar la cáscara lo vamos a pasar a cortar en cuadraditos cada rodaja y así vamos a continuar cortando en cuadraditos cada rodaja amigos miren amigos así ya quedó nuestra calabaza ya picada ahora en una olla ya caliente vamos a incorporar un chorrito de aceite y lo vamos a dejar calentar por algunos segundos ya caliente el aceite ahora vamos a incorporar nuestra cebolla ya picada en cuadraditos y ahora amigos vamos a comenzar a mover hasta que se acaramelice nuestra cebolla ya pasaron algunos minutos amigos miren nuestra cebolla ya está acaramelizada ahora vamos a incorporar la cucharadita de ajo molido y ahora vamos a comenzar a mover amigos para ir sufriendo nuestros ajos siempre moviendo para que no se nos queme ahora que ya se ha sofreído la cebolla y el ajos vamos a incorporar media cucharadita de cibarita y ahora vamos a comenzar a mover amigos para que se vaya integrando con el ajos y la cebolla ahora vamos a incorporar las dos cucharadas de pimentón molido y ahora vamos a comenzar a mover amigos para que se vaya integrando y ahora vamos a dejar de horar por algunos minutos nuestro pimentón molido ya nuestro pimentón está dorado ahora vamos a incorporar nuestra calabaza que habíamos picado poco a poco iremos integrando amigos ahora que hemos integrado toda la calabaza vamos a incorporar sal al gusto siempre probando si le falta sal y ahora vamos a comenzar a mover amigos para que vaya tomando color con nuestro adrezo y que se vaya integrando y para que se cocine la calabaza ya no es necesario agregarle agua porque solito bota su agua esta verdura y ahora vamos a dejar cocinar la calabaza por 10 minutos ahora como observan la calabaza ha botado su propia agua y solito se está cocinando miren ya pasaron los 10 minutos ahora vamos a pasar a agregar nuestra papa ya picada vamos moviendo e integrándola con la calabaza vamos a agregar la calabaza y vamos a dejar cocinar la papa de 5 a 6 minutos ya pasaron los 6 minutos ya la calabaza y la papa están cocidas vamos a apagar el fuego para incorporar el queso ahora movemos para que se vaya integrando ahora vamos a incorporar nuestro culantro picado y lo vamos a dejar reposar y luego lo vamos a pasar a servir miren amigos así quedó ese riquísimo ají de calabaza con queso espero que les haya gustado mi preparación y que ustedes lo preparen en casa porque este plato es muy nutritivo por la calabaza dejemos un like suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!